A través del jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEN, Osmín Edgardo García, el 7 de enero de 2023, se reunió con directivos de la Asociación de Cafetaleros de Ginoteca en la comunidad Los Robles, municipio de Ginoteca, departamento de Ginoteca. Durante la reunión se reiteró que se seguirán desarrollando el Plan de Seguridad en el Campo y el Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera de manera sostenida, permitiendo que los sectores productivos trabajen con tranquilidad y paz.